Manda un plan a decir, allá para Eric, el gran compositor amigo de nosotros, allá para Oscar que está cumbiendo años, que le pasen bien a toda madre compadre. Manda un plan a decir, allá para Oscar que está cumbiendo años, que le pasen bien a toda madre compadre. Manda un plan a decir, allá para Oscar que está cumbiendo años,